Seguimos en Cuerpos Especiales. Está con nosotros un cómico que tiene muchas opiniones y muy fuertes sobre el séptimo arte. Vuelve al programa nuestro amigo cinéfilo, Adrián Romeo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Barcelona? Hola, ha llegado el cine a Europa FM, ¿cómo estáis? Olé, ese cine bueno. ¿Tenéis ganas de cine? ¿Tenéis ganas de cine o no? Sí, hombre. Vamos a decir eso que hacen en las secciones de cine de tenemos las palomitas preparadas. ¡Guau! Ya ves. Vamos allá. Como no lo habíamos dicho hasta hoy. ¡Qué bueno! Tenemos las palomitas preparadas ya. Tenemos todo preparado para hablar de... Hoy vengo a hablar de la mejor película de acción de la historia y de la mejor película de Navidad de la historia. Y no vengo a hablar de dos películas diferentes, son la misma. Ojo, ¿sabéis cuál es? ¿Tenéis el guión delante o vais a hacer los locos? Tenemos el guión delante, podemos hacer como que no sabemos cuál es. A ver, a mí me habría gustado que fuera la de Schwarzenegger, esa del muñeco. No, el último gran héroe. No, esa que iba a robar un muñeco porque el niño quiere... ¿Cómo se llamaba? Ultraman o Super... Ultraman, Super Daddy. No sé, no. Era bueno, da igual. Vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Hombre, es La jungla de cristal. ¡Hombre! ¡Hombre! La mejor peli. Yipi Kai Yei. ¿La habéis visto? Bastante veces. Hombre, sí, la verdad que sí. Hombre, básicamente es Bruce Willis siendo más Bruce Willis que nunca. Sí. Eso es la jungla de cristal. O sea, esta peli va de John McClane, que es un policía de Nueva York, que viaja a California para pasar la Navidad con su familia y reconciliarse con su mujer. Sí. Y sabemos que se quiere reconciliar muy fuerte porque lleva un oso de peluche gigante para su hija. Totalmente. Yo tengo una teoría sobre los peluches gigantes, pero ¿vosotros recordáis los peluches que teníais de niños? Yo sí. Yo tenía un gato, un gato que me ayudó a aprender a andar porque me caía encima. ¿Te ayudó a aprender a andar un gato de peluche? Sí, porque claro, como... Ah, te lo ponían de cojín, para amortiguar. Yo lo cogía, entonces andaba con él y cuando me caía, caía encima del gato. Mira qué bien, ¿eh? Qué buenos padres, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Nacho? Yo tenía un payaso y tenía un oso o dos. Ah, por favor. Fíjate, preponición, ¿eh? El payasín. ¿Cómo de grandes eran? ¿Cómo de...? No quería decir payaso a nivel despectivo, ¿eh? El payasín. Quiero decir que todos aquí somos payasos, ¿eh? El mío era a mi tamaño porque yo tenía... Pues era una infante de, yo qué sé, pues un añito o así y era de alto como yo. O sea, era igual. Ni unos 20 centímetros de oso. Ah, bueno, está bien. Es que tengo la teoría de que llevar un peluche gigante para tu hija es como llevar un ramo de flores muy grandes para tu pareja. Totalmente. Es como que la has cagado y estás pidiendo perdón de alguna manera. Sí, sí. Como que la has liado. Tienes otra hija por ahí y estás intentando compensarlo todo. Bueno, el típico padre ausente. Eso se estilaba mucho en los 90. El típico padre que estoy muy liado del trabajo, Caroline, no te preocupes. Traigo dinero a esta casa. Y claro, pues a fina pasa lo que pasa. Ojalá hubieseis doblado vosotros la jungla de cristal porque ha estado guapísimo. Pero bueno, volviendo a la peli, John McLean llega al edificio Nakatomi Plaza en el que trabaja su mujer cuando de repente unos terroristas irrumpen y los toman a todos como rehenes. Bueno, a todos menos a él, que es un máquina, se esconde y llama a emergencias para pedir refuerzos. Emergencia, emergencia. Cualquiera que reciba el canal 9. Unos terroristas se han apoderado del edificio Nakatomi y tienen por lo menos 30 rehenes. Repito, un número indeterminado de terroristas. Que me conteste alguien. Atención sea quien sea. Este canal está reservado para llamadas de emergencia. Oigan, señorita, ¿le parece que estoy encargando una pizza? Uh, claro. Guau. Vaya cabello de los 80. Pero todos podemos empatizar con John McLean. O sea, ¿quién no ha acabado así de desquiciado hablando por teléfono con cualquier servicio que necesite? Y aparte que le ha dicho, este es el canal de las emergencias y es como, amor, ¿no has escuchado lo que te estoy explicando? Hay unos terroristas, pero siempre en estas pelis como que hay un policía que es increíble para que te mole la policía, pero a la vez todos los demás siempre son unos ineptos, ¿no? No sé si en realidad juegan a esas dos bandas. Pero bueno, en la peli los terroristas lo que quieren en realidad es robar 640 millones de dólares que hay guardados en el edificio. ¡Hala! Pero el señor Takagi, que es el dueño de la empresa, se niega a cooperar con ellos y se lo cargan. Así, de primeras. ¡Pam! Y yo creo que eso es un fallo del señor Takagi porque todos sabemos que si tienes 640 millones de dólares en tu casa, tienes que dejar un poco de dinero a la vista como señuelo y que los ladrones roben eso y se vayan. ¿Sabéis el truquito ese? Totalmente. Sí, hombre, tú te llevas 3-4 millones en el bolsillo y luego los otros 630 y pico millones te los pones pegados al pecho en una cosa que te ha cosido normalmente tu madre o tu padre. Ah, muy bien. Claro, eso es lo que a mí me enseñaron. Porque tenerlo en un banco y esas cosas no es algo que contempléis, ¿no? No, hay que tenerlo todo debajo del colchón siempre, ¿no? Vale, vale. Yo solo quiero saber cómo movéis vosotros vuestras finanzas, que está muy bien. Yo solo digo que si el señor Takagi hubiese dejado 80 euritos en el cajón de la entrada, todo esto se podría haber evitado. El terrorista se va. Ya está. El terrorista se va contento. Los 600 millones, no los tengo aquí, pero tengo estos 80 euros en el cajón y el terrorista dice, mira, si nos vamos ahora, cero problemas. Y ya está, todos contentos. Claro. Total, que McLean se va cargando a los malos mientras hace lo que haría todo buen héroe heterosexual de final de los 80, que es ir soltando unas simpáticas críticas hacia los planes de su mujer. A ver. Vente a la costa, estaremos juntos y lo pasaremos bien. Es que quiere volver con ella y la odia. Es que son los 80 en una sola frase. También te digo que creo que mientras te estás enfrentando a un grupo de terroristas, eso te da carta blanca para decir lo que quieras. Es que si alguien se ha ganado quejarse un poco de su mujer, es John McLean luchando contra terroristas. Y también te digo una cosa, que es que a veces nos ponemos las mujeres muy tercas, que está la jefatura, que es que venga, que me llevo a los chavales a la costa, si es que las mujeres no sabemos ya lo que queremos. A ver, esto yo no lo iba a decir, pero si lo dices tú, pues porque... Claro, dicho por ella. Ahora que lo dices tú, tiene sentido. No, escúchame. Tras tropecientas escenas de acción increíbles y chascarrillos desternillantes, John McLean salva a los rehenes y, lo que es más importante, a su mujer. Final feliz, viva la Navidad, viva los Estados Unidos de América. Bravo. Maravilla. Bravo. Precioso. Preciosa esta película. ¿Cuál es la conclusión que sacas, Adri? A ver, viendo esta peli saco dos conclusiones. La primera es que los hombres que llevamos tote bag también disfrutamos de ver a Bruce Willis hostiándose. La verdad que es... Quizá más que nadie. Quizá más que nadie. Oye, porque cada vez que tienes que recolocarte la tote bag porque se te está cayendo, porque tienes unos hombros muy débiles, tu orgullo y tu masculinidad se ven afectados. Que esto es otro tema. Estamos usando las tote bags en los peores hombros de la historia. Totalmente. Las tote bags las deberían llevar los gym bros, que con esos músculos seguro que las mantienen ahí fijas. Bueno, que es que a ti se te ha comentado ya más de una vez que te resbalan como por la espalda, como si fueras una culebra. Exacto. No tiene deltoides, eres todo cuello, te pasa loca a mí. Es Randall de Monstruos S.A. Bueno, estoy menos de acuerdo con esto que has dicho que con lo de antes, pero bueno, si tú quieres... Ha llegado un momento... Oye, al estar yo en Barcelona, ¿por qué no humillarme? Total, ni me tenéis que ver la cara de llorando ahora. No, estoy bien. Volviendo a mi tesis. Déjame acabar la tesis. Vamos allá. Vamos allá. Necesitamos ver este tipo de películas para reconectar con nuestra masculinidad. Esa es la primera conclusión. Vale. La segunda, muy rápido. John McClane se pasa toda la Nochebuena luchando a muerte con terroristas alemanes, descalzo, clavándose cristales en los pies, consigue salvar a su mujer y aún así pienso, este tío no dura ni cinco minutos en la cena de Nochebuena de mi familia. Por totalmente. Totalmente, no está preparado. Una cosa es enfrentarse a asesinos y otra a comentarios pasivo-agresivos que te van perforando el alma. Claro. ¿Cómo podría ser tú eres como el de Monstruos S.A.S. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. O sea, queda poco para terminar la temporada. No es el mejor momento despedir la excepción de Adri Romeo insultándole como hemos hecho. No, Adri Romeo. Perdón, de forma preventiva. Oye, para la próxima me voy a Madrid y nos vemos las caritas. Hombre, claro. Hombre, y nos batimos a duelo. También te digo, John McClane, siendo policía, teniendo el mejor nombre para tener una empresa de patata frita. La McClane, que están muy buenas y muy crujientes. Adri Romeo, muchísimas gracias. Un beso a vosotros. Un beso a vosotros.